¡Bravo! Yo te lo voy a enseñar Así la le enseño a vos Ay, sube, sube la mano Y yo un poquito más para arriba No tenga miedo La barra del cul Eso se baila así Eso se baila así El bugalú quiero bailar Y yo un poquito más para abajo Eso se baila así Y de la mente Que la baila así El bugalú rico está Eso se baila así Y yo no quiero que baila Yo te baila así A ver María Con la fe Eso se baila así El bugalú quiero bailar así A ver María Vamos a ver ¡Vamos! 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 La batista tiene Gaby, Gopo, Miliki, hay Gopo, Miliki, Gopo, y Gaby, los vendedores, Gaby, Gopo, y Gaby, campeón de la fecha, Gaby, Gopo, Miliki, Gopo, y Gopo, Miliki, Gopo, y Gopo, y Gopo, y Gopo, Mánico, en su 최대ador, Gopo, miliki, La luna va con un pito, un pito tú no vas, pero este es tu hermano La luna va con un pito, a recotis, a recotar Que lo lleve para allá, manda la luna La luna va con un pito, ay, 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 ay Que yo no quiero bajar Un aluno bajo, así te gusta el bucalo, pues báilalo tú. Un aluno bajo, así te gusta el bucalo, así te gusta el bucalo. Un aluno bajo, así te gusta el bucalo, así te gusta el bucalo. Gracias.